Nuevamente bienvenidos a todos los solimenses en el mundo. Hoy vamos a ver la segunda parte del audiovisual de Entre Mitos y Leyendas, una producción realizada en la sección de Cultura, Identidad e Historia. No se lo pierdan. Nosotros tenemos mitos y leyendas, varios escritores, pero ya dentro de la colectividad de los seres humanos ya existe esa figura que nos metieron de la pata sola a una mujer con una sola pata que iba saltando. Y el hecho de que a mí me digan la pata sola, yo me la imagino inmediatamente con una sola pata. Entonces, esas personificaciones que hicieron de los mitos ya está la memoria colectiva de todos los seres humanos. Y resulta que de pronto dentro de una ciudad distinta, pero el campesino sigue narrandole al niño pequeño las mismas mitos y las mismas leyendas para que el niño incluso tenga cierta temor, para que no vaya a cometer ciertas atrocidades en una finca, por ejemplo, o en los pueblos. Cuando se quiere detener a un joven, usted lo puede, a través psicológicamente, usted lo puede dominar con una leyenda que le esté influenciando permanentemente. Yo le puedo apostar que si a usted le dicen, Juan Pablo, no vaya a la vuelta al chivo. Y menos de noche. A partir de las 10 de la noche, allá sale el chivo. De cachos con cola, que echa fuego por la boca, que los ojos son amarillos, y le pintan un chivo a usted, que usted empieza a sentir temor. Y usted no va a las 10 de la noche a la vuelta al chivo. De eso esté completamente. Si a usted, María, le dicen, niña, no vaya a lavar a la quebrada porque le se le aparece el muato, usted le da tanto miedo que prende la lavadora preferiblemente y empieza a lavar ahí. Pero si usted quiere encontrarse con su noviecito, le dice a la mamá, no, es que yo voy a ir a lavar a la quebrada porque me gusta más. Y vas a encontrarse con el noviecito. O sea, cada cosa tiene un porqué de ser y un dominio psicológico que fue lo que se dio dentro de los campesinos. Entonces, nosotros tenemos otros mitos en el Tolima, como el sombrerón, que era la situación que se presentaba dentro del departamento para que no en ese momento no se tumbaran muchas palmas. Y entonces dicen que el sombrerón perseguía a estas personas que iban a tumbar las palmas. El silbador. Muchas, muchas de estas leyendas que nosotros tenemos es cierto. El silbador que llaman. En el norte del Tolima le dicen tres pies por el sonido que produce y es el mismo. Y dicen que embolataba a los que entraban, pero ¿sabe por qué? En esa época uno cauchereaba. ¿Saben qué? Con una cauchera mataron un pajarito. Y entonces el que apuntaba bien la cauchera y mataba a un pájaro era un campeón. Entonces el tres pies dicen que iba sonando aquí y lo perseguía para ver cómo lo mataban. Y luego sonaba allí. Y luego sonaba hasta que los iban volatando en el monte. Y ese mismo tres pies es el silbador que se conoce en las tierras calientes. Pero con un objetivo, de que no se maten a través de una cauchera los pájaros. ¿Sí ve? Por lo digo yo, cada cosa tiene un porqué. Sí, es importante. De hecho, la sociedad actual lo hace. De hecho, si usted entra a la página de la Gobernación del Tolima va a encontrar seguramente algún referente. Es importante también darles actualidad, ¿no? Lo que hablábamos en el punto anterior. Bueno, tal vez el Moan, que era alguien que iba y raptaba a las chicas en el río, especialmente las lavanderas, ¿cierto? Pues ahora no sé el Moan dónde tenga que ir, porque podría ir a la lavadora, tal vez. Pues bueno, básicamente, casi todas las sociedades han tenido mitos y leyendas. Mitos entendidos también con respecto a qué? A los orígenes, no sé. En ese sentido, a mí me parece bien interesante que al ser un rasgo común en las sociedades, el Tolima no sea una cuestión original, ni única, ni una isla. A mí me parece que muchos de esos, más que los mitos, las leyendas, hayan nutrido sobre todo de tradiciones de dos mundos. Tradiciones de dos mundos en qué sentido? Que combinan mucho el mundo indígena y el mundo español o europeo. Volvamos al caso del Moan, qué pena repetirlo aquí, pero es bien importante eso al entender que el Moan era una persona que se dedicaba dentro de la comunidad Pijao o Bijao, no sé cómo lo quieran llamar, a unas prácticas, es decir, al Zabadeo, el que conocía las plantas. Curiosamente, a mí eso siempre me ha parecido curioso, se utiliza como una figura que rapta a mujeres, especialmente, ¿qué? de algunas doncellas, hay algunos mitos que guardan alguna relación, por ejemplo, los sátiros en la mitología griega, sobre todo los sátiros y las ninfas y todos los faunos también, y algunos seres de la naturaleza que raptaban doncellas. Cómo también se traslada ese pensamiento europeo y se instala aquí y se mezcla con el Moan, que era ese nombre del conocedor. Bien, y podemos analizar y observar cómo la mitología hace parte de la construcción identitaria del Departamento del Tolima y que hoy en día seguimos luchando para que no se pierda y fortalecer en las nuevas generaciones este proceso. Nos vemos dentro de ocho días, nuevamente en Tolimeses en el Mundo, para finalizar este audiovisual que recoge lo mejor de la identidad del Departamento. ¡Gracias!